¿Cómo les va amigos? Un gusto de reencontrarme con ustedes para comenzar una nueva semana y para comenzar también a despedir este mes de julio. Bueno, tenemos ante nosotros el ranking de temperaturas a nivel nacional que publica la página del Servicio Meteorológico Nacional smn.gov.ar. Ahí podemos ver que Bernardo de Irigoyen encabeza la lista con 17 grados de temperatura y una humedad relativa del 81%. Si vemos la otra parte de esta misma lista vamos a encontrar que también una ciudad norteña encabeza la lista de temperaturas bajas en este caso, la Quiaca en Jujuy, pero la Quiaca en una situación geográfica muy particular. La Quiaca, si no me equivoco, está entre 3.000 y 3.500 metros de altitud aproximadamente y esto le da una configuración climatológica totalmente distinta. Por eso ahí en La Puna la temperatura es de 8 grados y medio bajo cero y marca lo que es la otra parte de la lista. Después viene Villa Mercedes en la provincia de San Luis con un grado y medio bajo cero, igualada con San Antonio Oeste en el Este, particularmente en el Este de Río Negro en la Patagonia. Después viene San Julián con un grado 2 bajo cero y cierra la lista otra ciudad norteña, Santiago del Estero con un grado 2 bajo cero. Así que una de las consecuencias que dejó el aire antártico que ingresó al país la semana pasada, determinando lo que fueron imágenes públicas en la zona de la Patagonia, con las nevadas, con el derribo de las torres de alta tensión, con los pueblos aislados, con las carreteras cortadas y demás, ha llegado al norte de la República Argentina, al noroeste, para dar esta situación de heladas meteorológicas en la zona de Santiago del Estero. Pero ¿qué es lo que separa al aire que tenía, por un lado, temperaturas de 17, 16, 17 grados, como lo que se ve en el NEA, en el nordeste de nuestro país, y las temperaturas bajas que se ven en el oeste y en el sur de la República Argentina? Otra vez un frente frío. ¿Y dónde lo podemos ver a ese frente frío en la foto de satélite? Bueno, es toda esta línea que, fíjense, es de varios miles de kilómetros de largo y apenas algunos centenares de kilómetros de ancho. Esto es lo que separa el aire cálido, que comienza, comienza a ser cálido una vez más en el nordeste de nuestro país, del aire frío, muy frío, que está asociado a condiciones de buen tiempo en el centro y norte de la Patagonia, en la Pampa y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este frente frío, ¿qué es lo que va a provocar en Mendoza? Que rote el viento al sur, que aumente la nubosidad y que baje la temperatura. Nada importante. Es muy probable que se perciba, más allá de Cordillera, que va a experimentar un aumento en la velocidad del viento, como ven, un incremento de la nubosidad y demás. En el llano, en la ciudad de Mendoza, en el Gran Mendoza, en lo que es San Martín, Junín, Rivadavia, San Rafael, lo que se va a percibir en el día de hoy es que si lo comparamos con el día de ayer, va a estar un poco más nublado, un poco más fresco y con viento del sector sur, un poco más frío, diría, y con viento del sector sur. Esa es la hipótesis de máxima. Ya para mañana se restablecen los parámetros, vuelve a bajar la mínima, empieza a subir la máxima en un marco general de buen tiempo y con heladas. ¿Qué va a pasar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? Ahí el panorama es distinto. Mar del Plata y desde Mar del Plata hacia el oeste y hacia el sur tienen cielo despejado. Es cierto. Pero fíjense todo esto que está acá. Todo esto que está acá está asociado con este frente frío. Así que entre la tarde noche del día de hoy y el día de mañana martes, Mar del Plata va a ser visitado por algunos de estos elementos nubosos que se ven acá, que todavía no alcanzan a distinguirse con claridad, pero están en condiciones de generar algunos chaparrones costeros. Así que esto no se va a dar en Tandil, esto no se va a dar en el resto de la provincia de Buenos Aires, mucho menos en La Pampa, porque como su nombre lo indica, son fenómenos estrictamente costeros. Mucho frío para Mar del Plata, para hoy y para mañana, con algunas horas de sol que se van a intercalar con momentos de cielo parcialmente cubierto y con probables chaparrones débiles, breves y aislados. Esto es lo más importante que va a pasar en las primeras 72 horas de esta semana y que tiene como protagonista a la costa del sudeste bonaerense. En la zona de Cuyo, lo que les dije, la rotación del viento al sur, el aumento de la nubosidad y la baja en la temperatura máxima, en la temperatura de la tarde, solo será en el día de hoy. Ya mañana, o mejor dicho, desde mañana, empieza una situación típica del invierno de Mendoza. Cielos claros, heladas, mínimas que bajan, máximas que aumentan. Amigos, seguimos charlando de esto en cualquier momento. Recuerden, el curso de meteorología no es online, sigue abierto, está disponible para todo público. Más allá de que vos, ingeniero agrónomo, más que vos, más allá que vos, encargado de una empresa de turismo, de una bodega, quieras capacitar a tu gente, este curso está abierto, además, para el público en general. Amas de casa, curiosos, docentes, por supuesto que docentes también, profesores del área de geografía, para todos ellos está pensado este curso de 12 clases que está colgado en nuestra plataforma de YouTube, donde también van a encontrar un teléfono de contacto o pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Amigos, hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amables. Gracias, muy amables.